Bienvenidos amigos suscriptores y fans de Ben 10 Aquí tenemos una figura de Ben 10, bucle mexicano Como verán le puso algunos detalles Patineta que tiene estampada una hermosa mujer Del cual es de color verde y negro Me da un aspecto bastante genial Bob Mitrix del cual tenía como una forma de crucete Y tuve que ponerle plastilina ahí Y moldearlo para que se parezca el logo del Bob Mitrix Y allí está Ben 10 Como verán su camisa, su pantalón y su tenis Están bien moldeados a la serie del Ben 10 original Con pocas articulaciones se ve Pero eso lo vamos a checar después Como verán tiene sus ojos cafés y pelo negro Se supone que tiene que tener los ojos verdes y pelo castaño Así como se ve en la original del Ben 10 Creo que es error No me había dado cuenta pero igual es Ben 10 El Pro todopoderoso Y bueno vamos a revisar su patineta Su patineta es de color verde Ruedas en verde Esta línea en verde Aquí está Skek Skek 8 creo que si se llamaba Su estampado es bastante genial Se ve chévere Muy bien Chido Aquí está la patineta de Ben 10 Ahora vamos a revisar al Ben 10 Al todopoderoso Lord Ben 10 Como verán Está bien moldeado los ojos Las cejas La boca La nariz Los ojos Ah no Si los ojos normalmente Las orejas Su pelo es bastante bien hecho Su pelo está bien moldeado Y obvio que su pelo es de goma Se ve ben calvo ahí Ay no Se ve ben calvo Si cierto Se ve que es calvo Pero en realidad Es El pelo en goma Que le da ese aspecto Aquí tiene su mano Bien moldeada Una articulación Tiene sus cinco dedos Bastante bien hechos Y bien moldeados Aquí está Otra articulación de este brazo Sus dedos bien moldeados Lock Mitrick Vean el Lock Mitrick Está bien moldeado Con este pequeño arreglo Le hice Vean el Lock Mitrick Se ve bastante Genial Genial se ve Lock Mitrick Aquí está la camisa de Ben Lo curioso es que la camisa de Ben Es en plástico muy suave Ven en plástico muy suave Ahorita les los mostraré Aquí tiene la articulación de acá De acá Bueno tiene la articulación de aquí De aquí De aquí Sus pies se mueven 60 grados Aunque está un poco dura la articulación Andale está muy dura la articulación Pero Está bien Aquí está Este bolsito Y este bolsito Bien moldeados Su pantalón Padre sepaya Su pantalón se ve muy bien moldeado Están sus zapatos Bastante bien hechos Se ven Y pues eso es lo que tiene Seben Diez Ah no Tiene una modalidad La modalidad Que se hace Como la técnica exorcista Nada más hay que Botearle sus Partes de su cuerpo Como sus brazos Sus pies Como esto Y tenemos Al Ben Diez Al revés Al Ben Décimo Al revés Se ve como Vaya se ve muy raro Se ve como un extraterrestre Se ve como Ven al revés De otra realidad paralela O algo así Nuevamente lo dejamos En su estado original Sus pies Muy duro Sus pies los dejamos En su estado original Y listo Ya está Ben Diez Ya no han revesado Si no Ben Diez Normal así tal cual Y bueno Aquí está Ben Diez Bucle mexicano Parado bien Y su patineta Ahora vamos a poner Su patineta Con el muñeco Aquí está Ben Diez Con su patineta Se pone muy deportista Y está listo Para patinar En los deportes Extremos intergalácticos Vean esto Ay se cayó Pero Ben Diez Se salvó Porque es cruel Olvidan esto Olvidan esto Veamos esto Y bueno pues Ben Diez Se despide De nosotros Ah no Pone su patineta Así Que es pro Con su patineta Pro Y bueno Pues eso es todo Por hoy De esta pequeña Revisión De esta figura En el bucle mexicano Del Ben Diez Ahora vamos a poner Una pose épica Posa así Muy pro Allí está En una posición Muy pro Y como dice Ben Diez Nos vemos Para la otra Hora de ser Héroes Bye Bye